El Executive Master in International Business, EMIB, es un programa de formación online organizado por SSP Europe y la Universidad Politécnica de Madrid. Este programa tiene una pedagogía innovadora, que es una pedagogía completamente orientada a la práctica profesional y que parte de ella. Cuando entramos en un curso, lo primero que vemos es un vídeo de introducción hecho por el profesor de mismo. Además, tenemos un pequeño texto de introducción al curso y en la misma página se puede visualizar la lista de las diferentes unidades de aprendizaje en que va a consistir el curso. Después de la introducción tenemos un enlace a los objetivos del curso. A partir de allí, podemos comenzar a entrar en las diferentes unidades de aprendizaje. Vemos además que tenemos un tablón de anuncios y un foro de consultas al profesor. En el tablón de anuncios, el profesor pone comunicaciones destinadas a todos los estudiantes que tiene, mientras en el foro de consultas tiene por objeto que los alumnos hagan consultas al profesor sobre cosas que no han entendido bien, sobre los entregables que tienen que enviar, etc. Nuestra pedagogía, como decíamos, está orientada a la práctica. No partimos de contenidos teóricos para luego aplicarlos a ejercicios. Al contrario, partimos de tareas que la gente tiene que realizar en sus trabajos. Y a partir de allí es que accedemos a contenidos como información de apoyo para poder llevar a cabo las tareas que se piden. Las tareas de acción están todas redactadas en base a una tríada, rol, tarea, entregable. El alumno tiene un rol, lo más parecido posible al rol que tendría en el trabajo. Desde ese rol, tiene que hacer una actividad, lo más parecida posible a la que tendría que hacer en el trabajo. Y esa actividad da lugar a un entregable, lo más parecido posible, al que le pedirían en el trabajo. Con esta pedagogía, contribuimos a reducir considerablemente la brecha entre saber por un lado y hacer por el otro, entre lo que se ve en los cursos y lo que se hace en el trabajo cotidianamente. Aumentamos así considerablemente el retorno sobre inversión de la formación, puesto que podemos decir y prometer el estudiante sabe hacer el trabajo ligado al curso, medido por el hecho que al menos lo ha hecho una vez aquí, en este programa. Y lo hacemos así porque al profesional no se le evalúa por su capacidad a memorizar conocimientos generales, sino por su capacidad a aplicar conocimientos generales a situaciones particulares, en la ocurrencia, las situaciones que se encuentran cotidianamente en el trabajo.